¡Acércalo! ¡Un poco más! Nunca habéis visto un camión como este. Papá, no puedes seguir comprando chatarra. Esto no es un camión. Acabamos de encontrar un Transformer. ¡Papá! Se lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Después de lo que hemos hecho, los humanos nos persiguen. Pero ahora todos estamos en su punto de mirar. ¿Qué es eso? ¿Quién te ha enviado? Esto no es una guerra. Es la extinción de los humanos. No mires atrás. Y no es tan grave. Eso significa que es gravísimo. ¡Papá, Vi! Eres el mejor, Vi. Mira, esto está perdido. Se acabó. ¡Eh! No abandonaré a mi padre. No debiste perseguir a mi familia. Necesitamos un nuevo ejército. ¡Sí! 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 ¡Gracias!